Hola amigos de la Comedia Mafia, bienvenidos otra vez a nuestro podcast, gracias por sintonizarnos, sintonizarse a nuestro programa, hoy tengo a Ecohost. Hola, ¿me extrañaban? A Audrey Mora, ella solamente viene aquí a episodios importantes con gente que vale, que tiene calibre, que tiene peso en la comedia, si no, ella después está trabajando en cosas más importantes. Acabas de llegar de Los Ángeles. Ah, sí, de Las Vegas y Los Ángeles. Imagínate, entonces vamos a hablar de eso, pero hoy tenemos un invitado muy muy especial directo desde Argentina, le está haciendo un tour muy grande aquí en los Estados Unidos y es un privilegio tenerlo aquí en la Comedia Mafia, así que un aplauso, bienvenida muy fuerte para Víctor Medina, la Nutria. Hola muchachos. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy bastante bien. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias muchachos, espero que mi acento argentino no nos los intimide, no nos intimide. Me encanta decir, yo para mí, bueno, tengo muchas preguntas. La primera que es ignorancia mía porque pues apenas te empiezo a seguir desde hace muy pronto, desde hace, o sea, recientemente. Hace poco. Hace poco, gracias. La Nutria. Sí. El nombre, yo sé que pronto lo tienes explicado en un chiste de dónde nace ese nombre. No, ese nombre no, la verdad es que no tiene sentido, o sea, no tiene ninguna explicación. Yo me lo ponía en los videojuegos como a los 11, 12 años, pero en verdad yo me ponía Araná, como el sodio en la tabla periódica. Pero los juegos no aceptaban, cara, te eres más nada. Entonces yo siempre le ponía algo. Nada, algo. Siempre algo, algo. Y una vez en un juego que se llamaba Warcraft, le puse Nanutria por, no me acuerdo por qué. Y en ese juego me empezó a ir bien y en la comunidad gamer a usted le empiezan a decir como por el apode, como los raperos. Me empezaban a decir así, así, así. Y luego cuando creé las redes sociales y todo, ese era como decir mi nombre, gamer, y así quedó. ¡Wow! Y qué buena energía la que tiene un nombre. Se me fue bien como gamer, ahora puedo trasladar todo ese éxito. ¿Nanutria qué es? Es una ave, ¿no? No, una... Nutria es un... Un odder. Odder. Eh... Odder. No sé... Ah, sí, 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 sí. Una... ¿Nanutria no es como un castor? Es un odder en inglés. Odder. Sí, es castor, ¿verdad? No, no es castor. Es nutria, es nutria. Es nutria, es nutria. Es otro animal. Voy a hacerle para que... Que se llama otter, otter, sí. Sí, otter, sí, sí, sí. Pero no es un castor. Sí, de hecho se lo tengo en imagen, pero se parece al castor, ¿verdad? Se parece al castor, sí. Creo que tiene que ser... No estoy tan mal. Tiene que ser familia castor. Lo más chistoso para la gente es que si ustedes hacen en Google la nutria, no te parece una foto de un castor, sino que te parece la foto de Víctor Medina. No, porque sería es nutria. En español sería nutria y ya. Ah, nutria, sí. Sí, tiene que ser nutria, exacto. Sí. Y bueno, y entonces ahorita miramos esa foto y todo eso. ¿Y cómo resultas tú...? ¿Tú comienzas la comedia en Venezuela? Venezuela, sí. Yo comienzo la comedia como en el 2011. Bueno, en verdad yo como cuando arranca Twitter y todo esto, empiezo a escribir chistes por... ¿Por escribir? Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Twitter 2008, 2009, que se escribían chistes en Twitter. Se usaba como para el one-liners. Sí. Sí. Y hasta las personas así, los productores y todo, así de que ¿no tienes Twitter? O sea, no te contrataban porque no tenías Twitter. Sí. De hecho, de ahí es donde yo empecé a usar el... Nunca fue mi nombre artístico ni nada, sino en esa época usted tenía que dar el Twitter para que la gente lo siguiera. Claro, sí, sí, sí. Entonces yo tenía que decir en los shows, pues si me quieren seguir en las redes, nanutria, síganme en nanutria. Entonces como que ahí empezó la gente a relacionarlo. Pero empiezo yo a escribir chistes en Twitter, en Twitter, en Twitter, y al tiempo, en Venezuela hay una página muy famosa de sátira política, como sería aquí, The Onion. Como decir el Dionio de Venezuela, se llama el Chiguire Bipolar. El Chiguire Bipolar. El Chiguire Bipolar. Y ellos siempre habían estado en Twitter, siempre habían estado en Twitter, y a mí me gustaba lo que ellos hacían. Y una vez ellos piden, como que están solicitando un empleado. Yo he trabajado otra cosa, yo era programador y todo, y como que les envío mi currículum. Yo ni siquiera sabía que se podía trabajar ahí, ni nada. Yo, como a ver de qué forma funcionaban esas páginas, por si yo algún día quisiera crear una página de humor, a ver qué tenía que hacer. O sea, yo no sabía nada del humor, de las páginas de humor, nada. Entonces dije, vamos a ver qué es este cargo. ¡Wow! Y apenas entro ahí, les envío mis cosas y tal. Yo no sabía, pero gente que trabajaba ahí ya me seguía en Twitter sin yo saberlo. Y me contrataron. Entonces empecé trabajando de guionista, y ahí poco a poco, como que fui... Inmediatamente, ¡wow! Sí, como que empecé a escribir eso. Tando, me dije apenas, tenga el primer chance, lo hago, y me dieron chance, y así fui, fui, fui. Pero sí, podemos decir que cuando yo empecé en la comedia, empecé con trabajo de una vez. Empezaste empleado, que es la excepción total. Eso no nos pasa a todos. Sí, imagínate que... Ya fue, no se estoy de a server. Pronto voy a estar en el siguiente paso. Pero qué bien. Y cuando estabas en Venezuela en ese momento, Venezuela es una de las cosas que... Yo hablé con Luis Chatén hace muchos, unos capítulos muchos más anteriores de Miami, y él nos está dando como más o menos como la historia de la comedia en Venezuela. Venezuela siempre ha sido un país muy, bueno, solía ser, muy que le venía mucho a la comedia. O sea, había muchos comediantes muy buenos, como que se fomentaba ese tipo de pensamiento. Eso cambió drásticamente desde Chávez. Eso fue como lo que hablamos un poquito. Pues la verdad sí y no. Creo que Venezuela sí ha sido mucho de comedia, particularmente mucha comedia política. Los programas en televisión de humor, por lo menos los más reconocidos, siempre es mucha crítica social y mucha crítica política. Obviamente con el chavismo y todo eso, eso mega desapareció. Pero dio nacimiento, algo como será 2006, 2008, a la cultura del stand-up como cultura del stand-up real. Antes en Venezuela había mucha comedia en vivo, había mucho show, lo que sea, pero no existían, digamos, en grande o para el público el comediante de stand-up, que no es que tiene un programa de radio, que no es que trabaja en un programa de televisión, que no es que... el que hace el comediante de stand-up. Y como ya no había humor en la televisión ni nada de eso, digamos que empezó a nacer una generación que venía de los bares. Y vino una ola muy grande, muy grande, yo creo que me pude subir a esa ola y creo que somos una generación de comediantes de stand-up de Venezuela que... No sé si gracias o no a que como que el humor en la televisión se destruyó, digamos que apareció otra ola así grande de humor en bares. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque es muy interesante que Venezuela siempre estuvo un poquito más adelante de todos los... Bueno, no digo de todos los países porque la verdad tengo mucha ignorancia en el tema, pero digamos, la comedia ahorita en Colombia, por ejemplo, está en un boom gigante. ¡Oh, sí! ¡Súper bueno! Tú estuviste allá, México también está volando. Bueno, México ahorita tienen drama, pero... Sí. Bueno, claro que México ha sido un referente muy grande siempre de la comedia y todo eso, pero digamos, Colombia a mí me ha asombrado. Las veces que he ido, la cultura que existe ahorita de comedia, la gente que se está volviendo famosa, se está parando todo el tiempo. Y creo que, pues, no es que Colombia sea pionero, ni meca, ni nada por el estilo, pero se está convirtiendo en algo muy bueno. Estábamos hablando con una comediante de Colombia que dijo que había unos comediantes peruanos que fueron a Bogotá a hacer un taller con ella. Se fueron desde Lima hasta Bogotá a hacer un taller. ¡Qué bueno! Impresionante. Ahora, tú que conoces la escena bastante bien y resultas moviéndote a Argentina, ¿tú cómo has visto esta evolución de la comedia en Sudamérica y en español? Pues la verdad yo creo que el internet la cambió toda, porque yo creo que lo que jodía Latinoamérica en ese aspecto era la televisión. La televisión latinoamericana, al menos los canales locales, es una mierda, o sea, hiper conservadores, mega controlados, puro... O sea, ¿usted quiere comedia? Aquí tengo el chavo de una de la tarde a seis de la tarde durante setenta años, o sea... Por eso somos tan famosos allá. El chavo, el chavo, el chavo, you know, como que... Sí, el chavo muy bien, pero ajá, y el resto... Digamos que la televisión allá en Latinoamérica en general, creo que puedo salvar a Chile y a Argentina. Ha sido muy controlador y muy pacata, si se puede decir. Y creo que cuando entra el internet, cuando entra todo esto, que ya usted puede empezar a hacer un tipo de contenido distinto, que ya usted puede empezar a ver, me ocurrió a mí. Yo no sabía que era stand-up ni nada de esto. Yo tampoco. Y luego, 2006, 2007, 2008, empiezo a ver a Louis C.K., empiezo a ver a Dave Chappell, o sea, empiezo a ver cosas y digo, ah, esto es algo. O sea, esto existe. Entonces creo que todo eso le dio como una gasolina a la comedia latinoamericana y empezó como que cada país a salirse de lo que la televisión le permitía a serie. Y es donde... O sea, creo que ahorita viene como desde el 2010 hacia acá, toda una generación nueva de comediantes que lo que tenemos de referencia es el planeta de una vez. Claro. Llegaste directo al planeta. Y bueno, porque sí, digamos, las redes... YouTube, por ejemplo, es una plataforma muy... Para un comediante, digamos, como tú, que tiene la experiencia, que tiene los fans, es como... El especial, digamos, que yo me vi antes de venir acá, el especial. La balada del migrante, tú lo produciste y lo pusiste en YouTube y es como, mira, aquí está mi contenido y el que quiera verlo lo puede ver. No tienes que lidiar con todas estas gobier... O sea, toda esta cultura como de censura o de conservadores y te das cuenta de verdad quién quiere escucharte y quién no quiere escucharte inmediatamente. Exactamente. Cuando tú filmaste ese especial y lo pusiste en YouTube, ¿tú te imaginaste que iba a ser... O sea, inmediatamente dijiste yo sé que iba a ser exitoso o tenías algún tipo de ansiedad que pronto no fuera a despegar? No. La verdad es que yo más bien tenía mucho miedo porque yo saqué uno antes que se llama Macho Beta y a ese le fue muy bien. O sea, yo había sacado uno antes. O sea, yo tengo tres que están en YouTube. Tengo uno que se llama Ciclo de la Vida y creo a ese especial le fue muy bien a la larga, pero ese especial fue muy... Y poco a poco. Fue como un especial que yo me grabé porque iba a empezar a construir chistes en Argentina y todo. Y digo, bueno, tengo que hacer algo con todos estos chistes que traigo que están quedándose como sin identidad. Entonces, lo grabé, lo subí y ese especial le fue muy bien a la larga, pero digamos que fue poco a poco. Pero cuando yo saco al segundo, de verdad, le fue muy bien. Oh, wow. ¿No sientes que es porque se empezó a construir? O sea, empezaste a construir y dices, ah, esto me gustó, ahora sí veo lo pasado. Sí, sí puede ser. Sí puede ser que la gente empezó a verme después y dijimos, vamos a ver qué tiene este atrás y fueron revisitándome. Sí puede ser una explicación. Pero el segundo, de verdad, le fue mucho mejor de lo que yo pude haber esperado de alguna forma. Y el tercero, yo quedé con la locura esa de, yo no sé si a este le va a gustar. O sea, yo creí que la gente me lo va a comparar de una vez con el otro y va a decir que es peor. O sea, no sé por qué tenía ese miedo. ¿Cómo se llama el segundo y el primero? El primero se llama El ciclo de la vida y el segundo se llama Macho Beta. Voy a mirar los dos, porque yo me vi solamente la balada del migrante y me pareció muy, muy bueno. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de vivir en Argentina? ¿Te has sentido como un inmigrante o te has sentido que encajaste de una vez? Pues, la verdad, me he sentido muy bien, muy bien. Primero, digamos que yo sufrí, yo no soy de Caracas, la capital de Venezuela, yo soy de San Cris, Tobal, una ciudad muy pequeña. Y que, de hecho, frontera con Colombia. Yo por eso la cultura colombiana la manejo muchísimo porque es que es a 40 minutos. O sea, yo... Sí, sí, sí. Somos vecinos. Sí, sí. Debería ser como alguien de Tijuana y alguien de San Diego. O sea, es el mismo... Gracias por la referencia. Para traducirlo a Mexa. Entonces, yo creo que yo viví ya como ser de otro lado cuando empecé en Caracas porque culturalmente es bien diferente porque son ciudades que están muy lejos y la cultura es muy distinta. Caracas es más playera, San Cristóbal es de montaña. Luego yo fui a vivir a México y ahí como que afronté un cambio más grande aún porque era otro país y todo. Entonces, creo que cuando yo ya llegué a Argentina, ya llegué ya como con mucho aprendizaje, ya llegué con mucho conciencia de cómo hacer humor desde el ojo migrante, por así decirlo. Entonces, creo que llegué como con trampa. Llegaste con las respuestas del examen. Exactamente. Y estabas diciendo ahorita fuera de cámaras que en la cultura de stand-up en Argentina es más de teatro que de bares. O sea, hay de las dos. Obviamente, todo el mundo empieza en general en bares, pero Buenos Aires es una ciudad que tiene demasiados teatros. Creo, la verdad es que no sé, pero esta información la escuché algún día y yo creo que es verdad que es la ciudad que tiene más teatros en la tierra. O sea, no hay una ciudad que tenga más teatros, pero son demasiados. Porque los aritmados son muy dramáticos. Pero sí debe ser una explicación eso. Sí, boludo. Tienen teatros de todas las dimensiones. Tienen de 80 personas, de 50, de 30, de 100, de 105. O sea, de todos los momentos. Entonces, allá, la comedia, al menos de la forma en la que la practico, yo ahora me presento todos los jueves, pero no en un bar, sino en un teatro. Y entonces uno se acostumbra a otro estilo de comedia que igual es bueno, pero es como otro ritmo. Un cabareteo, más bien. No, y es como otro ritmo porque no hay mesero, no hay borracha. Es una presentación. Sí, uno se acostumbra a otro, por otro, con lo que el bar es divertido también, pero allá, como cuando usted entra al teatro, la gente se comporta de otra forma. Claro. Y, digamos, ¿tú cómo haces para trabar tu material nuevo después de que grabas un especial? ¿En tu show los jueves botas material nuevo todos los jueves? Sí, yo tengo un show todos los jueves que es como una especie de mi propio open mic. Es como que me hice un gimnasio a mí mismo y ahí en ese show voy probando las ideas, voy soltando todo, pero al mismo tiempo yo siempre pruebo en bares, o sea, en los open. Yo voy escribiendo y tal. Usualmente lo que hago es que los jueves suelto la idea lo más crudo que se puede. Luego, en esa semana, intento ir a bares y el otro jueves ya la vuelvo a probar más como para medirla. Así fue cruda y así vamos a ver qué tal. Y ahí voy como midiendo. Qué bien. Y cuando vienes aquí a los Estados Unidos, porque ya has venido varias veces, ya vienes con el material pulido, vienes con ya, esta es la obra que voy a hacer en el 2023. Sí, sí, sí vengo así, pero usualmente, ahorita lo estoy haciendo, mi plan usualmente que vengo a los Estados Unidos es, voy a venir, ya tengo mi obra de material todo aprobado y todo, pero me pongo de reto construir un chiste en la gira de algo que haya vivido en la gira y mi reto siempre es como ver si en una de las funciones lo puedo grabar y lo subo al final. Es como el chiste de la gira. Claro. Es como un reto creativo que tengo. Como un mini especial. Sí, es como un juego creativo que tengo conmigo mismo de cada vez que vengo a Estados Unidos, veo algo que me ocurre o algo que observo que está ocurriendo aquí y empiezo a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, a ver si en el final eso me sirve de algo. Por ejemplo, del coche de oro, que es el nuevo, ¿verdad? O sea, ya habías venido a este, aquí a Nueva York y ya lo habías presentado. ¿Hay algo diferente que cambias en todo? Sí puede haber algo distinto que son, o sea, me imagino cuando lo traje ya han pasado muchas funciones, entonces el chiste voy moviéndolo aquí, agregando aquí, ahora esto no lo digo así. O sea, sí deben haber modificaciones, pero a la larga es básicamente la misma obra. O sea, lo que sí va a tener de distinto es ese chiste que le digo de la gira, que el año pasado era uno y este año es otro. ¡Qué bien! ¿Y qué observas tú cuando vienes aquí a los Estados Unidos, que el país está loco? O sea, ¿cuál es su perspectiva como latino? Bueno, bueno, es una perspectiva rara. Yo creo que influye mucho que yo estoy viviendo en Argentina que la verdad es muy opuesto a... A la vida de aquí. A la vida de aquí. Argentina, debo decir que es muy europeo el estilo de vida, por así decirlo. Y si algo debo decir que es como rarísimo, porque yo fui el otro latino y ahora soy el otro, es que usualmente en Latinoamérica uno lo que tiene en la mente es Estados Unidos es lo mejor en todo. O sea, es padre, es lo más grande, es lo más increíble. El argentino no tiene esa mentalidad, es diferente. O sea, yo creo que ya me he contagiado de eso. Y cuando viajo aquí, ya más bien lo veo como un país más normal. O sea, de hecho... No tiene nada especial. Sí, tiene sus cosas especiales, pero tiene sus cosas malas y tal. Y de verdad me parece risible como usted ve en el latino migrante en Estados Unidos. Se siente instantáneamente mejor que el latino de Latinoamérica. Y yo digo, no, pero es que yo estoy aquí. O sea, es como... Está bien que estés aquí, pero... El privilegio. Ajá. O sea, hay como una actitud en el latino que viene a Estados Unidos que ya es mejor que el otro latino. Es como coroné. Ajá, exactamente. Llegué aquí, estoy aquí. Sí, porque ese siempre ha sido... Jaque mate. Jaque mate. Sí, llegué aquí, estoy ganando en dólares. Es que lo que me parece muy interesante es... A mí me encanta saber comediantes, digamos, como tú, como Carlos Vallarta, Franco Bonilla, que trabajan mucho en Latinoamérica y vienen aquí y hacen funciones. Y ustedes no tienen que vivir acá para lograrla. Ya la lograron en Sudamérica. Pero la mentalidad del inmigrante latino, mucha, mucha de mis chistes y de mi comedia, es de la experiencia de estar como excluido muchas veces o como... Pero ya cuando tú llegas como al estatus de... Ya estamos hablando de tú a tú, el ego de alguna manera se te crece un poquito y tienes que siempre recordar que... Que hay un nivel. Hay un nivel, no, sí. Pero yo, tienes que recordar que no necesitas estar en los Estados Unidos para llegar al top de top. ¿Sí me entiendes? O sea, estar en Estados Unidos simplemente es como estar, es subjetivo ahora. Y con las redes, tú puedes llenar aquí en Broadway, de hecho lo haces, siendo un comediante de Argentina. Sí. Que es lo que ha cambiado, cambió absolutamente. Tú no tienes que estar físicamente en Nueva York para ser un comediante de nivel que no era posible hace 10 años. Exactamente. Entonces, esa es la meca como tal de la comedia, nace en... Yo creo que el término meca ya creo que no existe. Sí. Sí, porque digamos, tú estuviste en México, ¿cuánto tú alcanzaste a estar en México? Cuatro meses. ¿Y cómo viste la comedia ya? Ay, me costó un montón de trabajo, pero pues es lo mismo, o sea, los comediantes pueden ir ahí, o sea, de ahí presentarse acá y lo hemos hecho. De hecho, el viernes estuvo una chica mexicana que no le tenía mucha fe que fuera a llenar y vendió todo. ¡Wow! Y yo así de... y sin hacer promoción porque también viene así de... De clandestino. Ajá, de clandestino, como muchos lo hacemos. De invitados especiales. Ajá, haciendo show promocional. De turista. Ajá. Un show turista. Ajá, un show turista. Yo le invité a hacer mi show. Uno dice, no, esto no es un show, esto es un karaoke muy largo. Ajá, ajá, ajá. Ese karaoke está buenísimo. Un karaoke muy largo. Pero sí, no, o sea, a mí me sorprendió que así de... Me dijo, la sala chica porque no quiero. Y vendió todo y nosotros así de que ya no podemos cambiarte la sala grande porque no podemos. O sea, ya tenemos un horario. Y vendió 80 boletos arriba. Qué bien. Y a eso refiero yo que... Y para mí, digamos, este podcast y lo que hacemos aquí, digamos, lo que hace Audrey todo el tiempo, que ella está promocionando shows en español. De hecho, Broadway se ha convertido en el único club de comedia que de verdad está sacando la cara por la comedia en español. Ellos están poniendo... Audrey ha sido la pionera, ella pone... ¿Quién va a llegar? Ta, 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 ta. Sí, sí, sí. No mentiras, sí, hombre, pero el cumplido. Y digamos que yo empecé como a poner la atención a la comedia en español cuando vi a comediantes como Tom Segura, empezándole a meter la ficha. Y yo dije, si Tom Segura está empezando a hacer un podcast en español, está empezando a trabajar en español, debe haber algo. Pero dejó, debería de continuar haciéndolo. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lo alcanzaste a hacer su podcast? No, no, no. No lo alcancé, pero sí me disfrutaron. Yo creo que es que ocurrió un punto, creo que en general, con la globalización y todo eso que... Como que en español nos dimos cuenta que, o sea, de alguna forma, no sé cómo expresarlo, alguien nos sembró el chip de que si era ya valía menos. No sé por qué. Entonces, no, hay que venir a lograrlo aquí. Entonces, usted llena tantas personas, sí, ¿dónde? Pero en Latinoamérica, no. No es como en Estados Unidos. Y luego, cuando ocurre esto, que uno puede hacer un show aquí o allá o todo, o sea, al final, por más de las cositas que uno pueda decir, las cuestiones de la ciudad, un show mío no es muy distinto en Nueva York a Buenos Aires o Caracas. No es muy diferente. Tendré que explicar algo un poquito aquí o algo un poquito allá. Entonces, al final, usted descubre, básicamente, es lo mismo. O sea, lo que va a cambiar es el lugar en donde usted está. Sí, claro. Pero sí pasa, la verdad. O sea, hemos traído comediantes muy reconocidos, por ejemplo, de España. No voy a decir nombres, pero era un comediante así que llena allá, o sea, auditorios. No pudo llenar. No pudo llenar aquí. ¿Y tú crees que eso da redes sociales? No sé si sea porque es bueno, o sea, y tiene seguidores y todo, pero no, o sea, no pudo. O sea, no vendió más de 20 boletos. Pero a lo mejor usted agarra a alguien que sea muy reconocido aquí y no pueda llenar Madrid. Claro, claro. Entonces, el tipo le puede decir, claro, es que es lo mismo. Sí. Sí, 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 sí. El tipo dice exactamente lo mismo. Pero eso es a lo que me refiero, el que digan, el que si lo haces aquí y llenas, ya lo hiciste. O sea, no es cierto. No, exacto. No es cierto y yo tampoco creo ahora que si uno no llena aquí, tampoco significa algo. Es que creo que es como muy subjetivo y creo que la industria gringa, para su beneficio, nos hizo creer que si no es aquí no vale. Sí, 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 porque de hecho yo ni me lo tomo personal porque yo lo vi, vi un Rose Battle que invitaron a Jimmy Carr. Sí, 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 sí. Y vi que los comediantes, los que eran los jurados, lo boqueaban y lo criticaban como si no fuese nada. Está que le decía, amigo, respete, es Jimmy Carr. Así que, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted debería lavarse la boca con jabón? ¿Qué está diciendo? Es el señor Jimmy Carr. Y lo voy a... Entonces dije, claro, es como una cultura muy gringa, ¿qué tal? Que si de afuera no sirve. No vale, sí, sí. Y todo eso. Y creo que uno cuando se quita ese... Porque tampoco es culpa de la gente que vive aquí. Es lo que le venden y es lo que compra. Creo que cuando uno se quita, como decir, ese trapo, ya empieza a disfrutar más. Y uno empieza a ver la comedia de Inglaterra y puede ser buena, la comedia de México puede ser mala también. Pero ya no depende ni del país si no es el comediante. Yo he visto comediantes de México horribles y he visto comediantes de México increíbles. He visto comediantes de Colombia horribles y comediantes de Colombia increíbles. O sea, no existe eso como que los comediantes de tal país son una mierda porque no... Es una generalización, como decir, como diría nuestro expresidente Trump, todos los mexicanos son... Es una generalización que de verdad ya ahorita hay que ser más inteligente. No tienes que basarte en este... Los estereotipos son muy fáciles y uno puede simplemente decir como... Ah, sí, pues los colombianos roban, ¿no? Los colombianos son narcotraficantes. Eso es... No es cierto. No, solamente mi tío. Ese tipo de estereotipos y ese tipo de, digamos, de simplicidades ahorita se ha convertido muchísimo más complejo. Y lo que tú dices es muy, muy importante. No es el país, sino la persona. Sí, sí. Y yo creo que una parte clave de eso es el internet porque yo ahorita que estuve en Los Ángeles tuve la oportunidad de... Hablé un momentico con Neil Brennan. De casualidad Francisco Ramos, que es amigo suyo también. Sí, sí, sí. Que es amigo mío. ¿Usted lo conoce? Bueno, sí. Se lo ubico, pero no me conoce. Bueno, me llevó un show el que les iba a presentar. Estaba Neil Brennan y de casualidad él me dijo que hizo un show en México. Y él me preguntó lo que me dijo que, ¿cómo vemos los latinos la movida gringa? Y era difícil para mí explicarle que, o sea, la vemos igual porque el internet es lo mismo. O sea, yo veo el especial de Chappelle al mismo tiempo que lo ven ustedes porque sale a la misma vez. Entonces, como ahora todo está globalizado, no es que aquí tienen unas referencias que uno no ha visto y que las tiene escondidas. O sea, yo vi a Andrew Schultz al mismo tiempo que la gente lo veía aquí. Entonces, ya no existen esas referencias secretas que antes sí puede ser en los 90. En Latinoamérica la gente veía lo que la televisión les permitía ver. Y aquí en Estados Unidos sí estaban mucho más avanzados porque estaban en otro movimiento. Ahorita no. Ahorita si usted sabe inglés o sabe español, escribe y ya. Y ya aparece todo. Sí, y eso me parece, es muy importante ese reconocimiento porque nosotros en una entrevista con un comediante de Colombia que ahorita se volvió muy popular. Uribe. Uribe. Un comediante que, mejor dicho, no lo he metido a la cárcel porque es muy chistoso. Estábamos hablando de cuando él comenzó, antes de ser comediante, él bajaba ilegalmente, pues, esos downloads que tenía, el Opin Anthony, que era el podcast del programa de radio en Sirius XM, que todos los comediantes eran como una biblia más o menos. Luis Ike, Patrice O'Neill, y él decía que iba para su trabajo y él escuchaba su podcast de Opin Anthony cuando no estaba accesible a todas esas cosas. Y cuando estuvimos hablando en el podcast con él, es Gabriel Murillo, que es un comediante que las ha robado mucho en Colombia. Pero el man se volvió como, ya tenía toda esa información, toda esa base de datos en la cabeza. Entonces, cuando él empezó a hacer comedia, el man empezó ya con su pregrado, su maestría, su Ph.D. y por eso pegó tan fuerte. Es como llegar, cuando tú llegaste a Argentina, llegaste con la respuesta. Ahorita ya todos los comediantes que empiecen de donde empiecen, tienen la misma plataforma. Las mismas referencias. Las mismas referencias. Y que tú pones un video en TikTok y si te llegó a tres millones de vistas. Tú eres una referencia para esos comediantes. Sí, sí. Ahora, pregunta que yo siempre me gusta hacer, ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Y la verdad es como, amor y odio. Ahorita es particularmente más odio que amor porque ahorita en la actualidad siento que el algoritmo nos está comiendo. Entonces, de hecho, como que en la cabeza intento, yo mismo me cacheteo y todo de quedarme quieto porque ahora como que todo el mundo es, no, ahora tiene que hacerlo así. Porque si no el algoritmo no lo pone primero. Claro. Entonces, y al final, si usted termina siguiendo eso, todo el mundo termina haciendo lo mismo porque es lo que el algoritmo quiere. Y al final todos los videos son iguales. Todos los chistes son iguales. Entonces, yo ahorita estoy como de como seis meses hacia acá. Estoy haciendo como un trabajo mental muy duro para... No caer en la carrera de la rata. Sí, para decir, no hace falta ser viral. Sino yo quiero hacer un contenido que me guste, que la gente que le guste lo vea. Y si algo de eso se hace viral, bien, venido. Pero no quiero estar persiguiendo lo viral porque primero, si no funciona, me frustro horrible. Y si funciona, entonces voy a terminar yo con un contenido que ni quería hacer. Termino como... Víctor, haga el personaje del loco. Y yo ni quería hacer la mierda de eso. Pero ahí está. De eso la prostitución no hay mucho porque te estás prostituyendo por el algoritmo. Y a mí me pasa porque... Pero qué pesado. O sea, ¿cómo vale su relación con el algoritmo o con las redes sociales? Yo no me llevo bien con las redes sociales, en verdad. Y lo mismo, o sea, yo posteo cualquier cosa y mi familia dice de que posteo ahora esto. O mis amigos de ahí, posteo ahora esto. Y yo, ay, es que la verdad ni te dan ganas al final de tanto que te están atacándose de que postea, postea. Después te empiezan a dar reglas de tienes que postear tres veces al día, tienes que postear así de, ay no, y los hashtags y todo. Y hashtag, entonces es solo un trabajo. Ya le quita la magia de uno montarse al escenario y de verdad trabajar en lo que uno quiere trabajar. Pero yo sí iba a decir que al mismo tiempo soy malagradecido porque todo el alcance que he tenido yo durante toda mi carrera ha sido a través de las redes. Por eso es que es amor-odio. Amor-odio. Yo hace poco fui a Costa Rica y de repente en el show veo que hay puro costarricense y le digo, ay, ¿ustedes de dónde me...? ¿Por qué andan aquí? Le preguntaba. No, porque lo vimos en Facebook. O sea, es como que uno tiene un alcance increíble. Pero lo que estoy haciendo es como un trabajo mega fuerte de que no todo, no siempre hay que estar trendy. Sí. Creo que ese es mi pensamiento ahora. Si no, yo hago mi trabajo, si considero que algo está bien o no. O sea, lo que pienso es que no me voy a negar a las redes sociales por necio, pero no me le voy a entregar de 100% por estar trendy. Creo que estoy intentando conseguir el punto medio con el que yo no sea como un viejo loco que diga a los jóvenes de ahora y sus redes. Pero... Ya nos estamos... No saben absolutamente nada con su teléfono. Pero tampoco me quiero convertir en un loco así de las redes que diga, no, hay que postear a las 9 y 30 de la mañana y hay que decir mucho la palabra blanco porque el algoritmo... O sea, no quiero transformarme en eso. Sí, sí, sí. A mí me pasó algo muy deprimente esta semana. El celular te da notificaciones de pasaste tanto tiempo en tu celular. Ah, sí. Y me dio una estadística que me impactó. Me dijo, pasaste 7 horas y 45 minutos mirando tu celular. Al día. Yo estoy despierto... Al día. O sea, en el día, digo, diarias, digo, yo estoy despierto, ti tú, máximo 13 horas, digo yo, no sé cuántas horas. La mayor, mayor, más de la mitad de mi tiempo ha sido mirando el hijo de puta celular. Sí, sí, en verdad es como un problema. Yo ahorita estoy armando material de eso que yo creo que van a ver, creo que en 15 años vamos a ver el uso del celular como ahorita vemos el uso del cigarro en los 70. ¿Sabes qué? En los 70 fumar en los aviones. Lo van a prohibir. No puedes utilizar tu celular aquí. Exacto. No, sí creo que pueda ocurrir así que en un evento, de hecho ya ocurre en eventos de comedia que le mandan a poner el celular en un sobre. Sí, y que lo bloquean. A mí me sorprenden esas bolsas. Es que sí está empezando a ocurrir porque es como cuando fuman en los aviones que la gente en esa época lo veía normal. Ahorita alguien fuma en un avión y uno le dice, este tipo está demente. Así puede ser. Usted está pagando por ir a ver un show y está viendo otra cosa en el teléfono. Es como, no, o sea. Pero es una adicción. Es, digamos, yo sufro de ansiedad y, digamos, es muy hijo de puta que cuando uno no mira el celular por más de media hora hay algo que de verdad nace aquí. Es un reflejo como de, no he mirado, ¿será que alguien me escribió? ¿Será que hay una notificación, un mensaje? Y se vuelve un estrés. Pero yo ahora pienso, mira, este pensamiento que tengo que lo, o sea, lo había tenido el viejito pero nunca lo había exteriorizado que yo creo que, ¿sabes qué? Que nos jode mucho que ahorita somos la generación de la ansiedad y todo eso, ¿no? No será porque tenemos el celular siempre. No, no, sí. Entonces uno... O es que no sabe. Hay una relación, sí. Es que yo me acuerdo de antes. En verdad, o sea, esto ni siquiera... Ya se está sonando como viejito. Yo me acuerdo en mis tiempos. Cuando yo era adolescente que no existía, que si WhatsApp ni nada, si no estaba el... Ni siquiera es que no existía el celular. Existía el celular pero solo mensaje de texto o llamadas. Usted podía por ocho horas no saber de algo. Entonces creo que el cerebro de uno ya sabía, no tengo que saber de... Entonces como que ahorita su cerebro está, no, pero usted puede saber, revise, revise. O sea, ¿sí entiendes? Es como que no, no, ya, ya. Revisa. Hay un chiste de Pete Holmes que me gustó mucho que decía que con Google ya no nos permitimos no saber. Sí, de hecho, sí. Nada más sin duda y lo googlea. Entonces que antes usted no sabía algo y era un trabajo porque usted decía, voy a averiguarlo. Entonces se iba, lo buscaba en otro lado, le preguntaba a alguien. Luego volví y le decía, epa, ¿se acuerda eso de la otra? O sea, había como una actividad. O sea, ahorita yo lo sé ya. Entonces sí siento que en parte de toda esta ansiedad que uno tiene ahorita, toda esta locura, es porque uno tiene esto aquí. Es como... La respuesta es una... El anillo de Frodo. Sí, es el anillo de Frodo. Uy, qué buen concepto, qué buena premisa. Referencia. Tienes toda la razón porque lo que acabas de decir me llegó muy duro porque yo me acuerdo la época de uno estar emocionado de llegar a la casa a chequear su Facebook. Decía, uy, cuántas notificaciones voy a tener. O sea, era como, no estaba en mi bolsillo para mirarlo inmediatamente. Y eso era emocionante. Ahorita, como uno lo mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir porque esto ha hecho que nosotros desarrollemos todas estas, no sé si sean, enfermedades o tendencias o condiciones. Pero es que es muy hipoputamente cierto. Yo tengo un chiste que esto es pasado en la... Me pasó a mí cuando yo recién emigré a los Estados Unidos. Yo me metí en problemas porque yo le dije a la profesora una palabra que no le había dicho. Le dije, la llamé a ella faggot en la clase. Y porque un perro me dijo, dígale eso. Y yo, ¿qué significa? Y me dijeron, no, significa beautiful. Pues un cumplido porque me gustaba mucho la profesora. Puertoriqueña, ella hermosa, Miss Molina, que me fascinaba esa señora. Y yo le dije eso sin saber, como pura inocencia de inmigrante. Y me metí en muchos problemas, me suspendieron, me llevaron a la casa. Y mi mamá y yo no sabíamos que era faggot por dos semanas. Y lo preguntábamos y la gente le ponía, ¿pero usted por qué pregunta eso? Y nos dice, ¿qué significa esta mierda? Hasta que dos semanas después me dijeron, no, esto significa eso. Y yo, uy, hijo de puta. Ahora entiendo. Y estamos hablando, estamos hablando del... Me suspendí otra vez. Pero yo parecía como el niño que no sabía. No, usted ahora dice, ahora me van a suspender, pero con razón. Que me suspenden porque sé lo que estoy haciendo. Y es exactamente basado en eso. Y estamos hablando, eso fue en el 2001. Sí, sí. O sea, pues sí, hace más de 20 años, pero igual. Pero es que en verdad, hasta mi mamá, o sea, mi mamá teníamos los teléfonos de la frutería, de la tortillería. Y si querías comunicarle algo, así les hablabas. ¡Ay, estoy haciendo la cola! El mandado. O sea, así, así lo hacías. O sea, yo no creo, creo que caer en el... Eso es lo que le digo, que antes los tiempos eran mejor y todo. Es una locura, ¿por qué no? Pero sí creo que hay que ponerle ojo a cuando... ¿Cómo le digo? Como cuando... Es que han habido como que tantas películas de esto y tantas historias de esto. Es como cuando usted le da mucho dulce a un niño, que el niño no se mide. Va a comer esa mierda hasta que se vomite y hay que llevarlo al médico y todo. Yo siento que desde el 2005 hasta ahorita, nosotros lo que tenemos es un dulce así en la mano. Creo que en 10 años la gente va a aprender a decir, no, esto no lo puedo comer todo el tiempo porque es malo. O sea, creo que va a empezar como que como sociedad uno a decir, sabe que no está bien que yo en Twitter siga a 5.000 personas porque la verdad es que yo no debería estar viendo que están escribiendo 5.000 personas. O sea, creo que entre todo va a haber un raciocinio. Creo que ahorita lo más desquiciado que hay es el for you. Uy, sí, 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 sí. Porque a usted le empiezan a soltar contenido así random. Basado en... A ver si le gusta, si le gusta, si le gusta. Entonces ya uno está consumiendo... ¿Cómo le digo? Como... Uno está consumiendo algo a ver si le gusta. Ya usted no está viendo lo que le gusta. Si no está viendo algo... Algo a ver si le va a gustar. No puede pasar dos horas viendo nada. Sí. De hecho hice un experimento, lo acabas de decir, con el for you en TikTok. Hice un experimento de... ¿Cómo es que funciona el for you? Tenía... Estaba... Estaba... Porque no entendía porque a veces me soltaban videos de una persona que se estaba bocando en el mar. Y yo... ¿Por qué todo el mundo le pone el mismo hashtag? Y yo... Pero si me quedaba viendo ese video por más de 10 segundos, el algoritmo me botaba algo similar como una persona atracando a otra persona. Y si me quedaba más de 10 minutos mirando eso, entonces era un car chase. Y decía, esto es loco. Y si ya pasaba... Y si ya decía el swipe rápido y todo eso, entonces ya me mandaba algo raro como una niña o una vieja bailando así sexy. Y si me quedaba más de 10 minutos mirando a esa bailando sexy, me botaba más vieja sexy. Digo yo, esto es muy perro para el cerebro. Ya sé. Por eso no podemos dormir, por eso tenemos la ansiedad, por eso tomamos Sanex, por eso fumamos mucha hierba, por eso... Todo eso tienes... O sea, tienes para decir muchísimas buenas porque está... Es un tren social muy, muy perro. Sí, y creo que es algo en donde ya uno está metido. O sea, ya quedamos... O sea, creo que tristemente ya nosotros quedamos como los viejos que fumaban. Como los que fumaron demasiado y tal, ya nosotros quedamos... Y yo creo que las generaciones más nuevas es las que ya van a venir con... Como con conciencia... Con el patch, con el patch. Ajá, como la conciencia de la red. Yo creo que nosotros ya eso no nos jodió. Nosotros no somos como Windows 95 y los nuevos es el Windows 2005. Que llegó con todas las actualizaciones de todo. Bueno, vamos a cerrar este podcast. Gracias, Víctor, por estar acá a compartir con nosotros. Gracias, Odrio, por hacer un mejor trabajo que Pedro. Ah, mentira, mentira. Contratenme. Ah, no sé. Y no, que te vaya... Mucha mierda en el show esta noche. Y la próxima vez que vuelvas, si quieres parar en inglés, nos avisas. Y bueno, si estamos... Si alguna vez hay alguna oportunidad en Argentina, te molestaré. Y... Bueno, te molestaré. Eso suena... No sé si universalmente molestar. Molestar simplemente está bien, ¿cierto? ¿Te molestes, sí? Molestar. Sí, nos molestes, sí, sí. Ya sé. Sí, sí, tengo... Se ha pasado a todos eso, creo. Entonces, ¿quieres algo más? No, no se me ocurrió ninguna pregunta. Pero muchas gracias por todo. Bueno, y Víctor, ¿algo que le quieras decir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué especiales tienes? Bueno, me pueden... Busquen Nanutria. O sea, si me encuentran en YouTube hay tres especiales de comedias. Si me encuentran en las redes, yo siempre ando subiendo clips como cualquier otro comediante ahorita. Listo, pues. Entonces, muchas gracias por sintonizarse de nuevo. La Coma y Mago, suscríbase. Pedro y yo hacemos lives todos los miércoles. Sintonícense. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, pues.